Los concejales de Bayupar en sesión plenaria trataron temas importantes, entre esos la problemática del alumbrado público, debido a que se observa una ciudad en puntos neurálgicos a oscuras, así como las vías principales de la ciudad que están sin esa prestación de servicio. Es una situación que preocupa a los concejales de Bayupar, ya que éste se convierte en un foco de inseguridad para esos sectores que hoy no cuentan con un buen servicio de alumbrado público. Los corporados instan a la concesión de alumbrado público para que revise los temas puntuales de las avenidas principales de los parques para que tome los correctivos y le pueda prestar un buen servicio a Bayupar. Cabe resaltar que en dos años, 2018 y 2019, la concesión de alumbrado público ha recaudado más de 39 mil millones de pesos. Y el consejo quiere saber qué está haciendo la interventoría sobre este asunto y cuántas luminarias hay. El concejal Wilber Hinojosa dijo es necesario prestar un óptimo servicio para la tranquilidad de todos los vallenatos. Hemos visto que las quejas se han incrementado por parte de la ciudadanía a través de las diferentes redes sociales.